La crisis del coronavirus es global y sin precedentes, por eso aunque la salud es lo urgente, la paralización económica abre un espacio de reflexión oportuna que no debe ser pateado para adelante como es costumbre. Al respecto, Guillermo Lazo y Otto Sonnenholzner dijeron lo siguiente. En un gran acuerdo nacional entre todos los actores, gobiernos, líderes políticos, líderes gremiales, empresariales, tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos que arrimar el hombro. La banca también, por supuesto, todos tenemos que hacerlo porque las urgencias que he señalado no pueden esperar. Y en eso hemos ido trabajando y se les va a pedir a los empresarios, y lo vengo diciendo también desde que empezó la crisis, sí van a perder un poco de plata, pero en este momento lo más importante es salvar vidas. Estamos seguros que vamos a contar con su apoyo. El presidente va a presentar medidas económicas, corrigiendo o ampliando posiblemente las que ya había anunciado antes de que esta crisis inicie. Yo en lo personal he transmitido ese mensaje del presidente de la república y esperamos esa misma posición de parte del bloque legislativo, no solo de él, sino de los demás legisladores del país, porque el país necesita también soluciones que tienen que salir del legislativo. Ya estamos conectados con Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada correísta e integrante de la Comisión del Régimen Económico. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un saludo para usted. Permítame empezar solidarizándome con todas las personas que han sido contagiadas, más de 1.400 en el país, 34 víctimas que han fallecido, a todos ellos y sus familias. Mi solidaridad y un saludo para el personal de salud, quienes hacen, digamos, el mantenimiento de servicios básicos y también a la gente de comunicación que, como usted, reporteros, camarógrafos, están llevando la información día a día, Lenin. Buenos días. Pavel, comparte usted estas posturas que escuchamos a los señores Lazo y Sonnenholzner, medidas económicas para generar liquidez que permitan capear la crisis y contribuciones extraordinarias por parte de quienes más tienen. En lo general, sí, Lenin, pero lo importante de esto es desagregar y llegar al detalle de qué medida estamos hablando. De lo que rescato del planteamiento de Guillermo Lazo habla de un gran acuerdo de unidad nacional, estamos de acuerdo en eso, hemos trabajado. En este mismo momento yo le diría que la Asamblea sí cuenta con una mayoría estable, unida, digamos, por la crisis y por las necesidades que tiene el país de sostener la vida, la salud, la alimentación de su gente. El presidente Sonnenholzner habla de que todos deberían poner el hombro, deberían también hacerlo los sectores, evidentemente, sobre los que más capacidades de contribuir tienen en este momento, pero esos son anuncios generales y estamos de acuerdo. Lo que habrá que bajar es al detalle, qué medidas pueden desprenderse de esto y ver si estamos de acuerdo. Déjeme anticiparle tal vez cuatro ejes de acción que nosotros hemos venido sosteniendo desde hace unas dos semanas y media, al menos, Lenin, y están agrupadas, yo diría, son 17 medidas agrupadas en cuatro ejes. El primero tiene que ver con la salud y la protección social. En este momento todos los recursos disponibles deben dedicarse a salud, debemos asegurar un piso de protección social para que la gente tenga una transferencia económica, apoyada de una transferencia alimentaria y sanitaria. Ahí tiene usted un gran eje. Un segundo es mantener y generar empleo, y evidentemente pasa desde que en el día de hoy no se generen despidos en el sector público ni tampoco en el privado, y todo lo que podemos ir haciendo para generación de empleo. El tercero, por las medidas que pueden fondear, y yo entiendo que después podremos ampliar en esto, pero 10% las utilidades de la banca, 25% para aquellos que mejor y más se beneficiaron de la remisión del año anterior, son algunas de ellas. Y finalmente, toda la línea de reactivación productiva y económica que deberá venir después. Entonces, donde el rol de los privados, la banca particularmente, tiene un papel central en este proceso. El hecho de priorizar el tema de salud, ¿permitiría un diálogo económico abierto sin que se antepongan los intereses políticos? Se lo pregunto, Pavel, porque usted dice, todos los recursos disponibles, dedicarlos a salud. ¿Qué recursos? El precio del petróleo está por los suelos, y seguramente la recaudación tributaria va a caer también con una economía paralizada. Mire, Lenny, lo que usted dice es totalmente cierto. Digamos, yo tengo pánico de que generemos un efecto joker, si usted quiere, en la sociedad sobre la combinación de estas dos crisis, la de salud y la económica. Y si es que es así, entonces, quienes están al frente del manejo de la crisis deben hacerlo bien, con mucha transparencia. Ojalá también nos podamos referir a eso, porque cuando uno se pregunta qué puede hacer la Asamblea Nacional en este momento, es hacer desde la legislación solamente leyes útiles, nada de discusión entre inútiles, solamente lo útil, pertinente, para que el momento que enfrentamos pueda ser, digamos, capeado con total éxito, digamos, con el éxito posible en una crisis tan difícil. Exacto, y dejar de lado ese asunto de las resoluciones que no ayudan en nada, y ponerse a trabajar en la construcción de leyes que sí puedan aportarle algo al país. Eso implica, Pavel, y usted lo sabe, un cambio radical de la agenda legislativa. Son otros los temas que deberían tratarse, pero, ¿habrá la voluntad política, o se mantendrán las mismas posturas de antes, dogmáticas, de bloqueos, y en algunas ocasiones también de intransigencias? Sí, yo creo que sí hay una condición distinta, Lenin. La crisis es tan fuerte que amerita, digamos, un cambio radical de la actitud de todos los actores, y la Asamblea Nacional incluida. Usted sabe que yo le he catalogado a esta muchas veces como la Asamblea del Mazapán, porque nos pasamos discutiendo un montón de tiempos resoluciones que son absolutamente inútiles para la ciudadanía, cuando lo que tenemos en este momento son cosas absolutamente concretas. Por ejemplo, aprobar el Código de Salud, por ejemplo, tratar un proyecto de ley económica. Esta sí debería ser urgente para atacar las grandes necesidades, pero eso debería estar acompañado, Lenin, también de una fiscalización propositiva y que vele por el sentido de transparencia. Ustedes han empezado este programa con una nota absolutamente simple, el 171. ¿Funciona o no funciona? Terminaban el programa anterior con otro elemento absolutamente fundamental. ¿Existen o no existen las pruebas suficientes para que se pueda diagnosticar el coronavirus en el país? No caben en este momento, Lenin, respuestas como para esta semana, ya vendrán. No cabe sostener una diferencia de dos millones de pruebas con doscientas mil pruebas posteriormente. Así que, siendo propositivos, manteniendo el sentido de unidad, trabajando sobre un gran acuerdo nacional, nosotros representamos no al gobierno nacional, sino a la ciudadanía. Por lo tanto, legislación útil para el momento y fiscalización que vele por la transparencia de la información en una crisis tan complicada, son las dos prioridades que debemos tener. Reforma económica urgente para atender de la mejor manera el tema de la salud. ¿Qué medida económica plantean ustedes en concreto? ¿Cuáles son las más factibles? ¿Endeudarse o incrementar impuestos? Mire, lo de endeudarse va a tener que ser en un contexto global. Ventajosamente, incluso los que, cuando usted dice, por ejemplo, posiciones dogmáticas, posiciones cerradas, estoy pensando en el FMI, estoy pensando en el Banco Mundial, estoy pensando en el propio gobierno, y siento que el gobierno tal vez no ha dado muchas muestras de esto, pero los otros dos elementos que le señalo, por ejemplo... Otros, en cambio, piensan en ustedes, Pavel, sí saben, ¿no? Porque... No, de acuerdo, pero nosotros... Hay posturas y posturas. Nosotros pruebas al canto, Lenin, y le voy a decir en el desarrollo de la entrevista, pruebas al canto. Le decía que estas posiciones dogmáticas han cambiado y están diciendo que, que los países, que el G20, los países más poderosos del mundo, los 20 países más poderosos del mundo, tienen que hacer dos cosas. No pedirles en este momento, ni exigirles el pago de la deuda a los países, ¿no es cierto?, con los que tienen créditos, cosa que estamos absolutamente de acuerdo, ¿no es cierto?, y que deberían dotar más recursos de liquidez para toda la economía, la economía global, y dentro de eso, las economías emergentes como la nuestra tienen que verse beneficiadas. Eso va a suponer que sí podamos acceder a mecanismos de salvataje, incluso si usted quiere que los organismos multilaterales del crédito van a poner. Número uno. Número dos. Cuando usted tiene, y esto ha sido muy criticado en estas semanas desde distintos sectores, no solamente el nuestro, cuando usted tiene, por ejemplo, 320 millones y tiene que destinarlos o a la salud o al pago de la deuda, este es el momento de decirle a quien yo le debo, espéreme, no le puedo pagar en este momento, vamos a un proceso de reprogramación. Incluso nosotros hemos planteado esto, que los parlamentos unidos de América Latina y el Caribe, donde caben condonaciones, demandemos las condonaciones a los organismos multilaterales de crédito. Y tercero, Lenin, los mecanismos de fondeo. Mecanismos de fondeo que yo les veo de dos perspectivas. Uno, aliviemos la carga sobre la ciudadanía. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el ciudadano de clase media tiene un crédito hipotecario con el BIS y en este momento no puede pagar? Bueno, pues se tiene que suspender el pago por dos o tres meses de ese crédito hipotecario, lo estamos planteando. ¿Qué pasa cuando el privado tiene un crédito con la banca, digamos, que no puede atenderlo? También tiene que haber un proceso, ¿no es cierto?, de moratoria que no suponga ningún cargo. ¿Por qué, Lenin, cuando un privado le debe al Estado, manejamos el concepto de la remisión, que es perdón de intereses, recargos y multas, y cuando un cliente le debe, por ejemplo, el sistema financiero, ahí no se maneja el concepto de la remisión, sino que se maneja el concepto de la reprogramación. Igualemos el concepto. La crisis es tan fuerte a nivel planetario, Lenin, que vamos, y la banca va a tener que hacer esto, ¿no es cierto?, de que en algunos casos tiene que no solamente reprogramar sus deudas con algunos clientes, tiene que perdonar intereses, multas y recargos donde esto sea posible y donde las necesidades del cliente así lo exijan. Le pongo otro ejemplo, yendo de distintos elementos. En este momento, el propio COMEX debería hacer dos cosas. Liberar de aranceles todo lo que tiene que ver para nutrir de implementos de bioseguridad, mascarillas, respiradores, por ejemplo, pero en cambio sí debe subir en el máximo permitido de la OMS aranceles a productos suntuarios o a aquellos que tienen sustituto en la producción nacional. Porque no nos podemos permitir un desangre de dólares de la economía ecuatoriana, Lenin, y así varias. Yo le preguntaba a usted, ¿moratoria o más impuestos? Y usted batea y evita dar una respuesta. La paralización económica del país vuelve inútil incrementar impuestos. ¿Cabe entonces una moratoria de la deuda? Usted me dice, sí, no hay que pagar, pero por otro lado, si tenemos una moratoria, ¿cómo accedemos a los créditos, cómo accedemos a los financiamientos que se requieren para atender la emergencia sanitaria? Porque aquí plata no hay, nuestras fuentes de ingresos están pasando también por una crisis. El petróleo no cuesta nada y impuestos no se van a recaudar pues si la gente no está trabajando. ¿Qué se hace? Por eso le decía Lenin un cóctel que sume tres cosas. Número uno, moratoria sí donde cabe. Y si es que en este momento yo tengo 100 dólares en mi billetera y tengo que llevarle a mi hijo al hospital, ¿no es cierto? O pagarle a quien le estoy debiendo, yo tengo que llevarle a mi hijo al hospital. Y eso significa moratoria en este momento cabe. Lo están haciendo otros, los propios organismos internacionales están diciendo. Número uno. Número dos, acceder a las fuentes de crédito que tal vez no en las dimensiones que necesitaríamos, pero que creo que la economía internacional sí va a poner para disposición de las economías emergentes. Y tres, también impuestos Lenin con la diferencia de que en lo absoluto para clases populares, en lo absoluto para pobreza, extrema pobreza, ni para clases medias. Le voy a poner tres ejemplos. 10% de las utilidades de la banca en el 2019. La economía no creció y la banca creció sus utilidades netas en más del 40%. Están en este momento con una capacidad que les permite contribuir un poco más. Le pongo un segundo ejemplo. El 0,9% para los patrimonios mayores a un millón de dólares. Están también en una posibilidad de aportar, Lenin. Y le pongo otro ejemplo, tercero que nosotros planteamos en la línea positiva. El año anterior, la remisión tributaria supuso más o menos 1.200 millones de dólares. El 98% provino de las MIPIMES, pequeñas y medianas empresas. Pero Lenin se beneficiaron solamente de 56 millones de dólares. En cambio, que el 2% de los beneficiarios se benefició de 1.137 millones de dólares. Me parece que es la cifra exacta. Entonces, planteamos una tercera medida. El 25% de lo que se vieron beneficiados en la remisión del año anterior, las 15 empresas más grandes, tienen que contribuir. Y ahí usted habría que al final los números va a tener más de 1.000 millones de dólares para, digamos, soportar la crisis. Por lo tanto, es una combinación de tres cosas. Las moratorias, si cabe, acceso a nuevos créditos en condiciones soberanas y ventajosas en este momento ya no es un problema del país. Las economías de emergentes debemos reclamarlo. Y, efectivamente, medidas tributarias no para sectores populares ni clase media, sino para los que sí tienen posibilidad de soportarlo. ¿Y si sería bueno que los asambleístas, que tienen un buen salario en comparación con la gran mayoría de los ecuatorianos, hagan un aporte también? El otro día se hicieron los locos con esa resolución y, finalmente, cada quien trata de cuidar lo suyo, ¿no? Lenin, el día de ayer es mi caso y es el caso de muchos compañeros de mi bancada y creo que de la mayoría de la Asamblea Nacional hemos ya autorizado una donación de una parte de nuestro sueldo para, digamos, el momento. La crisis es tan dura que lo que haga la Asamblea siempre será una gota de agua. La ciudadanía va a esperar mucho más, va a demandar mucho más y tiene toda la razón, Lenin, tiene toda la razón. Todo fuma. Lo que yo le planteo, Lenin, es que teniendo la ciudadanía la razón y sabiendo que es una gota de agua, ¿no es cierto?, se ha hecho ya una donación de al menos el 15% del salario para este mes. Entiendo que el otro, si las necesidades son así de iguales. Y les decía que la ciudadanía seguramente va a demandar mucho más. En este momento tiene un descrédito de toda la clase política y no le quito la razón. Nos hemos dedicado, no nosotros, digamos, a quienes nosotros nos oponemos se han dedicado tres años a volver sobre una figura que no es verdad. No todos los políticos del país son corruptos, Lenin, esto no es así. Ni toda la burocracia es ociosa ni ineficiente. Lastimosamente esto es lo que se ha vendido de mañana, tarde y noche, en estos tres últimos años, pero es el momento de que más bien todos los segmentos que hacemos de este país, donde se incluye la clase política, la clase económica, los trabajadores, apuntemos por recuperar el país de una crisis que va a ser tan dolorosa. En conjunto, gobierno y legislativo. ¿Es hora de que empiecen a trabajar coordinadamente ya? Siempre, siempre es hora, Lenin. Recordemos que lastimosamente, permítame ir, yo no quisiera ir a elementos de los últimos tres años ahora, pero tengo que ir, por su pregunta. Esto es importante, es tan importante que siempre fue inconcebible que un presidente que llegó con mayoría legislativa, él mismo se dedique a romperla. En este momento, restituirla, que ya está restituida, usted decía una cosa importante, no puede ser desperdiciada. ¿Y cómo puede ser desperdiciada? Le voy a poner un ejemplo, se lo decía el presidente César Litardo. En este momento, por ejemplo, necesitamos la comparecencia al pleno de la Asamblea Nacional de al menos cuatro ministros. El de Economía y Finanzas, para ver qué es lo que está pasando con los recursos. El de la inclusión económica y social, para ver cómo va a garantizar un piso de protección social. El de Cancillería, para saber si la gente que está parada en otras partes del mundo ya puede retornar al país. O la ex ministra de Salud, que salió con una carta, no de renuncia, sino de denuncia, diciendo que no se le estaban entregando los recursos. Si estos ministros, por ponerle un ejemplo, no van en una actitud propositiva a conversar con nosotros, se empieza a desperdiciar esa mayoría legislativa. Insisto, porque claro que estamos unidos para capear la crisis, evidentemente, pero también debemos estar unidos para velar por la transparencia de la información hacia la ciudadanía. Entonces, por ponerle un ejemplo, si la bancada de gobierno, la bancada oficialista, no permitiría, por ejemplo, ni una legislación propositiva donde se cargue las tintas donde tienen que cargarse, ni una legislación transparente, no vamos a poder hacerlo. Claro, y podría ser, podría ser que esas mañas del pasado de evitar las fiscalizaciones permanezcan todavía, ¿no? Pavel Muñoz, gracias por acompañarnos en contacto directo. Saludos, Demi.